Noticia de última hora, el delantero uruguayo Luis Suárez aún ha vuelto a Barcelona. Mirad, estas imágenes donde parece estar en una isla paradisiaca. La pregunta es, ¿volverá los entrenamientos? Against the Uruguay striker Luis Suárez. Weil Wulf gehört, zumindest wenn es nach dem Richter geht. Ich will just like these topics to talk about. Tanto lío, si yo estoy acá en mi chiringuito de Barcelona. Tanto lío, si yo estoy acá en mi chiringuito de Barcelona. ¡Ah! 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 Tiempo! 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 Gracias. Gracias.